Esto es TwiWokReality, esto es Dani Sánchez, esto es TwiWok, esto es, no, mierda. Nos hemos acabado ya, Paz, nuestro pollo, no, repito un poquito. ¿Queréis ver cómo he hecho gasolina por primera vez en un coche? Vale, otra vez. He acabado ya el pollo, mierda, todo. ¿Queréis ver cómo lleno por primera vez un coche? Ya hemos acabado la pasta a la pollonesa y entonces ahora, si os va a gustar, le dais a me gusta y si no os gusta, mierda, también. ¿Queréis ver cómo por primera vez he hecho gasolina un coche ajeno que no es mío? Pues tenéis que ver esto. ¿Te ha gustado nuestro plato a la pasta con...? Si te ha gustado nuestro plato de pasta a la pollonesa, suscríbete en la página de Twitter o de Facebook y, ¿lo he dicho mal otra vez? ¿Te ha gustado? Si te ha gustado este vídeo, dale a... y vamos a hacer algo divertido. Me gusta. ¿Eso es divertido? ¿Qué tal? Vale, si te crees que a tu madre le gusta que te comas uno a los jefes. ¡Cállate! Además, si no te comen nada, seguro que está tan justo. A las chicas sobre todo les gusta... Para que no se te caiga para adentro. Ah, se sujeta. Un nuevo cacho de nabo, ¿no? ¿Tú no tenías la cajita esta con la pelanca? Pues no, yo en la playa hacia Castillo. ¡Qué triste, tío! ¡Perdona, me he reído! Es que me estoy imaginando a todo el mundo viendo esta puta imagen. ¡Qué vergüenza! ¿Y Burgos no hay barcas? ¿No hay barcas? El Burgos tiene un río... Bueno, tiene dos. Uno que es como una especie de grifo, ¿vale? Es un grifo. Y luego tiene otro, que es el Arlanzón, que también es enano. Me acabo de acordar que yo me metía en el río de Burgos en verano, rollo así en la playa, ¿sabes? O sea, Dani, ¿en qué cabecita cabe? Pobre Dani. ¿Queréis ver si mi aventura en las vacas del Retiro va a salir sin...? Va, mierda. ¿Queréis saber si mi aventura en las vacas del Retiro... Mierda. Y si te ha gustado este vídeo, sus... ¡Me gusta! Mira que es fácil, ¿eh? Tú, yo tengo cabeza de loco. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí a ver si encontró perra, novio, cabecita loca. ¿Qué tienen las mujeres para dar? ¿Qué tenemos las mujeres? ¿Tú no tienes...? ¿Qué se hace la chica? ¡Ataque, hombre! ¡Ataque! ¡Ataque, hombre! Feas, 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 feas. Bras de palma. O sea, encima yo me acuerdo, te lo juro, que mi primo me decía... Este es que me parecía recibe palma, o sea, mujer de puta. ¿En serio? ¿Queréis que os hable de famosas? ¿Seguro que queréis que os hable de famosas? ¡Ataque! 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 ¡Ataque!